Miren pues, lo que pasa es que tenemos un policía muerto en el baúl del carro de la novia de Linares. Matamos a un policía, matamos. ¿Qué o se murió antes que lo atropelláramos? ¿Aló? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Correcto. No voy a chimar a nadie, hombre. ¿No puedes verte con menos cara de asesino? No puedo, ¿sabes por qué, verdad? Porque soy un puto asesino. Estuvo un plan que era meternos al lago. Nos vamos remando. Y ya, ya por el chocomil, tiramos al tira, lo amarramos a una roca pesada para que no flote. Ya. A mí me dio miedo, mi a ochentas no quiso. Ah, pero eso es una de meterse al lago y no. Es el peor plan que he escuchado, vos. Vale. Mira qué bonito el lago, vos. Lástimo, ¿eh? Mano, ¿para qué quieres ir a hacerle un funeral vikingo al tira a Cerote ahí en medio del lago? Mano, si aquí, mira, pues solo lo tiramos ahí. Entonces, me dio este billete para que comprara chelas. Pero también compro algo para... Mano, gástatelo todo en litros. Te pido factura. Para tu madre, sí. Mujer maya. ¿Cómo crees que me voy a sacar 100 dólares? Estamos trabajando en una película. ¿Te gustaría ganarte 100 dólares? No, fíjate. Acción. No entiendo qué es lo que tengo que hacer. Ya. Porque tenemos que aprovechar para echar las cenizas del chacha, que era su último deseo. Te vas a ir a San Pedro a buscar a un culo y nos vas a dejar aquí bien pisados, vos. Por un culo. Se llama Luna, mamá. O sea, que nos traes aquí con la gran paja de que según vos somos los mejores amigos del chacha. El sacrificio. Ese es tu personaje. El sacrificio es lo que me pasó a mí. Tres meses en una estación de tren de Bélgica, sin dinero, sin pasaporte. ¿Crabemos esa? ¿Qué? ¿Ese chavito que está nadando allá? ¿En qué crees que está nadando? En cacaba, vos. ¿Pues quieres salvar al agua? Andate, mano. No estés molestando. Es lo mejor que puedes hacer. No son ni siquiera las cenizas del chacha, ¿va? Ahora, ¿cómo le vamos a decir al mijo? Y tomarnos los últimos cuatro litros. Aunque el cuarto es simbólico. Pues entonces, decíle a Luna que te deja el agua. ¡Bien! Gracias por ver el video.